La verdad que hoy tenemos actividades tanto aquí en San Carlos Norte como en San Carlos Centro y San Carlos Sud. Bueno, dentro de las posibilidades que tenemos, trabajamos en este marco de trabajo conjunto, ¿no? Con las comunas y las instituciones intermedias de cada una de las localidades. Y obviamente que la posibilidad de estar en cada una de las localidades nos permite interactuar, conocer la realidad, tomar el pulso de la situación que se vive en cada una de las comunidades, de las necesidades, algunas que tienen que ver con las instituciones propiamente dichas y otras que tienen que ver con el giro normal de la vida social, económica, productiva de cada una de las comunidades de nuestro departamento. En esta oportunidad, ¿cuál es el aporte que le ha hecho al Club Artolomé Mitre? Hoy estamos haciendo un aporte de 20.000 pesos al Club Mitre. Bueno, en el marco de lo que conversamos en alguna reunión de trabajo anterior con el presidente de la comuna, que lo tenía dentro de los objetivos de brindar un apoyo a esta institución que ha reabierto su puerta, que tiene enormes desafíos, como nos comentaba el presidente del club e integrantes de la comisión. Y bueno, desde ese lugar nosotros consideramos que el ámbito de un club, diríamos, con distintas actividades deportivas, sociales, es muy bueno en cada una de las comunidades para que esto se desarrolle. Y bueno, dentro de las metas que nosotros tenemos, siempre fijamos como un objetivo el deporte, la educación, la cultura. Bueno, obviamente en este ámbito diríamos que estamos trabajando hoy aquí en San Carlos Norte. Siempre se lleva otra carta, otra carpeta, otro pedido. Sabemos que tanto el presidente de la comuna como las instituciones siempre tienden una mano o en realidad le piden al senador, porque bueno, hay cuestiones a veces no solamente económicas, sino a veces de trámites, de papeles que se deben hacer para que se puedan golpear puertas, que es un caso también de otra institución de aquí. Sí, así es. Bueno, la biblioteca nos está planteando la inquietud, quiere tener su personería jurídica. Para nosotros es muy importante que las instituciones estén regularizadas, tengan el ámbito de actuación, porque eso no solo permite interactuar de mejor manera en el caso nuestro como senador, sino también las posibilidades de otras puertas que se abren en la esfera provincial y nacional a la hora de trabajar y obtener recursos para el giro normal y también para todo lo que tiene que ver con infraestructura. Y en esto nosotros tenemos un esquema de apoyo en este sentido, que lo que busca es reforzar la vida institucional de cada una de las instituciones. Y obviamente, bueno, esa posibilidad de estar en contacto permanente, estuvimos la semana pasada en Santa Fe, junto al presidente de la comuna de aquí de San Carlos Norte y también de San Jerónimo del Sauce, hablando sobre cuestiones que tienen que ver con caminos rurales, de instituciones, de cómo trabajamos en conjunto. Bueno, en esto uno valora muchísimo el acompañamiento y también la mirada y el esfuerzo que pone cada uno de los presidentes comunales. Bueno, Víctor Caballero como presidente comunal, recibiendo al senador Rubén Pirola, haciendo también de nexo con el Club Bartolomé Mitre. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Lisi? Sí, estamos en una reunión justamente haciendo un nexo, como dijimos, trabajando fuertemente con el Bartolomé Mitre para hacerlo crecer. Entonces la mirada del senador distrital nos viene bien para que observe las necesidades que tiene. Sabemos que él siempre está detrás de las instituciones de cada localidad que tenemos en el departamento. Y bueno, entonces, a partir de que el presidente de Bartolomé Mitre nos pide que hagamos la gestión ante él, bueno, hoy vino y cumplió con lo que habíamos pedido, una ayuda económica para hacer las inversiones que necesitamos dentro del Club. Sabemos que a veces la comuna quiere ayudar, que a veces no se cuenta con todos los recursos, que siempre apoya las instituciones del pueblo, pero bueno, siempre se necesitan, estas puertas de senadores, de diputados, de otro tipo de autoridades, como para que también puedan hacer sus aportes a las instituciones, a los clubes. Claro, exactamente. O sea que la comuna no puede absorber todos los aportes que necesita la institución. Sí acompañamos a todas, por eso tenemos armado la red de instituciones. Estamos próximos a la semana que viene a realizarla ya. Ahí nos enteramos todos un poco de las necesidades de cada uno, lo que tenemos que hacer, las distintas ópticas de lo que hay que hacer en cada institución. Fíjense que ahora también el senador se está llevando una nota de pedido de nuestra biblioteca. O sea que estamos... O sea, hoy la comuna hace del nexo para esas instituciones que se presenten en donde tienen que estar habiendo recursos dentro de lo que es parte del senador, provincia o nación. Bueno, nos encontramos con Leandro Capovilla, es el referente del club Bartolomé Mitre, recibiendo al senador Pirola con un importante aporte y bueno, haciendo que vea las instalaciones porque hay muchas ideas en muchos proyectos, ¿no? Para un poco mantener el edificio, que es lo más importante. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, recibimos un aporte del senador Pirola que nos viene bien porque estamos trabajando sobre distintos proyectos en el club, en la parte de edilicia. Así que la idea es empezar lo más urgente, que es reformar baños o lo que le dimos prioridad dentro de la comisión es empezar a reformar los baños. Así que bueno, todo aporte nos viene bien y ahora estamos recorriendo un poquito las instalaciones, mostrándole las instalaciones al senador. Por un lado, la idea de los proyectos de la obra edilicia. Por otro lado, se sigue con mucha satisfacción con los eventos gastronómicos, con las fiestas. Esto también va de la mano, ¿no? De hacer que el club siga vivo y que la gente se siga acercando. Sí, sí, realmente estamos ahora trabajando porque este fin de semana se hace la primera cena de canelones. Así que bueno, se está trabajando para eso. Ya hay gente en la cocina poniendo su empeño para brindar un buen servicio y que la gente nos responda, que hasta ahora nos viene respondiendo en las distintas fiestas que se han hecho. La gente ha respondido muy bien. ¡Gracias!